Sí, 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 es el Marco Garces, sacándole fuego al mic. Fino en el calzado, pero más fino tocando, me tocan en los burdeles, podrían llamarme tango. Regional como el guapango, abricando su chilango, me miran con odio como los negros hallando. Fino en el calzado, pero más fino tocando, me tocan en los burdeles, podrían llamarme tango. Regional como el guapango, abricando su chilango, me miran con odio como los negros hallando. Bato loco, somos tres, de noviembre 23, de los hermosos 90, de los Bulls del 23. Esto es un jam del space, con Jordan o LeBron James, no importa cuál 23. Mientras calcen en mis pies, de los necks el 33, esos kicks están de 10. En la mano sin anillos, pero en los pies diamantes, 6-9 es el de Garces, yo tenía 16. Te cash con mi papita, yo vagina con francés. Bacardi para el estrés, prende tírate las tres. En mi cama somos dos, bueno a veces somos tres. Debes de preocuparte, de quererme de entremez. Mi reina siempre me cuida, movimientos de ajedrez. Tengo pólvora en la boca que detona más que un cuete. Tengo un micro en la mano que hace gritar a la gente. Barras de la infancia, noctes para adolescentes. Soldados desempecados, tengo Barbies delincuentes. Fino en el calzado, pero más fino tocando. Me tocan en los burdeles, podrían llamarme tango. Regional como el guapango, aplicando su chilango. Me miran con odio como los negros al llango. Fino en el calzado, pero más fino tocando. Me tocan en los burdeles, podrían llamarme tango. Regional como el guapango, aplicando su chilango. Me miran con odio como los negros al llango. Ando por la derecha, me limpio que por la zurda. Claro, traigo a mi derecha a los que ganan a la sorda. Le doy salsa hasta la gorda de verme bailar tus sudas Mis negros siempre calientes al ritmo de Bobish Murda Claro que yo disparo, pero únicamente al aro En la cancha hay muchos focos, no precisamente faros Me ven y me preguntan por qué ni tocar Usar vestido en mi país, eso está saliendo caro Aquí no importa tu cargo, solo al derribe encargo Lléname de bendición de mi milagro, yo me encargo Y si existe un cielo, se lo dejo a quien lo encuentre El dolor es pasajero, pero la gloria es por siempre Salen quemados, ustedes saben quemando No escupen fuego solo por andar quemando Ese gatito de la foto en la que salgo Se está cagando de envidia porque tu flow es más blando Fino en el calzado, pero más fino tocando Me tocan en los burdeles, podrían llamarme tango Regional como el guapango, abricando su chilango Me miran con odio como los negros a Django Fino en el calzado, pero más fino tocando Me tocan en los burdeles, podrían llamarme tango Regional como el guapango, abricando su chilango Me miran con odio como los negros a Django Yeah Representando la gran Tenochtitlán Sacando el fuego a las bocinas Es Inferno Records Bury Music Marco Garcés Tenochtitlán 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 Tenochtitlán